Hola, este es tu ordenador. En tu ordenador tienes tus webs y programas favoritos, tus amigos y todas tus cosas. Pero todo esto puede cambiar si tienes un agujero de seguridad debido, por ejemplo, a un programa no actualizado. De esta forma, otra persona podría lanzar un ataque contra tu ordenador y te quedaría sin tus cosas, sin tus amigos y sin tus webs y programas favoritos. Así que, haz de tu ordenador un lugar seguro, visita ocio.es y descubre cómo.